Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traemos un mega unboxing de todo en entrega inmediata. Son un total de 11 cajas y vienen 7 editoriales diferentes. Les vamos a mostrar una panorámica. Por supuesto que vienen Norma, Ibrea, Planeta, Milky Way Ediciones, Tomodomo, SC y por supuesto Panini de España. Como son tantos mangas, más de 500, hemos decidido dividir este unboxing en dos partes. En esta primera vamos a abrir 6 cajas y en la siguiente vamos a abrir 5 más. Bueno, ya no los entretengo más y pasemos a hacer el unboxing de este mega pedido. Después de este pequeño corte comenzamos con la caja número 1. Como ya saben aquí tengo mi ayuda para ir asegurando la caja. Es una caja mixta, ya puedo ir viendo algunos títulos. Empezamos con Milky Way Ediciones y Bakemonogatari, tomo número 1. Continuamos con más Bakemonogatari de Milky Way Ediciones, dos ejemplares del número 1. Voy a aprovechar de mostrar las contraportadas. Reposición del tomo número 2 de la edición Kansenban de Slamdan de Editorial Ibrea. Aquí vamos a aprovechar también de mostrar la rocagua en portada. Y les doy el dato de que todo lo que está de fondo está disponible. Como pueden ver aquí nos faltaba el número 2 y nos acaba de llegar esa reposición. Seguimos con Milky Way Ediciones y la edición regular de Atelier, tomo número 1, número 7, número 3. Y tenemos por acá No te rindas Nakamura, tomo único. Más Slamdan Edición Kansenban del número 2, el tomo número 3. Bueno, recordarles que todo lo que aparezca en este video es en stock, está disponible en entrega inmediata. Más Eibrea con Spike por Family. Les recordamos también que hemos subido una comparativa de la edición de Panini México y la edición de Eibrea. De este título, número 5, más Atelier, volumen 1. Un tomo único de Milky Way Ediciones All Night Long. Nos había llegado antes, si mi memoria no me falla, en un pedido anterior. Aquí tenemos dos más disponibles. Reposición del número 4 de Slamdan, solo nos quedaba el que se ve en pantalla. Por acá tenemos del número 5 y del tomo número 6. Aprovechando esta instancia, recordarles que el pedido de julio está con retraso, la parte de España y la de Panini de México. Lo de Camite ya está todo más o menos ok. Ya fue recopilado, no tuvimos ningún problema con ningún título. Les dejamos un post en Facebook, por si tienen alguna duda, entregándoles la información más detallada. Lamentablemente sufrimos ese retraso. Esto lo pedimos mucho antes de dicho pedido de finales de julio. Junio Romántica, número 2, de Editorial Eibrea. No nos quedaba nada de este título. Prison School se une al catálogo, el tomo número 1. Y más de Spice for Family, tomo número 4. No se preocupen por el pedido, que las cosas finalmente van a llegar. No te rindas, Nakamura, otro ejemplar. Prison School, tomo número 2. Y por supuesto, el volumen 1 de Junio Romántica. Continuamos con más de Eibrea. Esta vez con su línea de Chojos. De la autora muy aclamada de este género, de una nueva mangaka en esta área. Y Osaki Saka, del último tiempo, con su título de Stroke Edge. Spice for Family, tomo número 6. Y obviamente su bestseller del Chojo. Aoharu Wright, volumen número 1. Reposición, dos ejemplares. Más Slamdan, del tomo número 9. Tampoco teníamos. Volumen 8, con Fujima en portada. Y el Profesor Anzai, en el tomo número 7. Más Slamdan, volumen 19. Por acá tenemos el tomo número 24 y final. Y el volumen número 10. Más de Eibrea, una serie terminada de cuatro tomos. Another, volumen número 2. La edición a todo color de Sensella, la saga de Hades Next Dimension, volumen número 4. Cuesta bastante conseguir esta edición. Así que nos alegramos mucho que nos hayan llegado algunos tomos en entrega inmediata. También el volumen 1. Seguimos con Trinity Seven, tomo número 2. En esta edición con barniz sectorizado, tanto en la portada como en la contraportada. Más Yaoi, Sekaiichi Hatsukoi, volumen número 4. Otro ejemplar del número 4. Por acá tenemos del tomo número 2. Otro ejemplar del número 2. Y del autor de Gans Gigant, volumen 1. Seguimos con Trinity Seven, volumen 1. Otro del número 2. Más Sensella, todo color, tomo número 1. Y el volumen número 3 de Another. Sekaiichi Hatsukoi, tomo número 2. Volumen número 4. Tomo número 4. Y el primero de Another. Para ir finalizando esta primera caja. Spike por Family, tomo número 5. Volumen número 4. Aoharu Rai, tomo número 1. Volumen número 6 de Spike por Family. Y finalmente, Sekaiichi Hatsukoi, tomo número 2. Como pueden ver, hemos terminado esta primera caja. Un pequeño corte y pasaremos a revisar con más detalle los logos. Con más detalle, los lomos de la caja número 1. Era un mix entre Milky Way Ediciones e Ibrea. Comenzamos con Bakemonogatari, 3 tomitos del número 1. De Atelier nos llegaron los números 1, 3 y 7. All Night Long, 3 ejemplares. No te rindas, Nakamura, 2 tomitos. De Ibrea y Spike por Family, los tomos 4, 5 y 6. Reposición del número 1 de Aoharu Rai de Iosaki Saka. De la misma mangaka, el primer volumen de Strop Edge. Continuamos con la edición Kansenban de Slam Dam de Ibrea. Los tomos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el final, el número 24. En la línea de BLs de Ibrea. Empezamos con Sekaiichi Hatsukoi. 4 del número 2. 4 del número 4. Los primeros tomos de Junjo Romántica. No nos quedaba nada de este BL. Así que ya tenemos la primera reposición. A no ver los tomos del 1 al 3. Es una serie finalizada con 4 tomitos. Los primeros 2 números de Prison School. El número 1 de Gigan. De Trinity Seven. El 1 y el 2. Y de Sensei y a Next Dimension. La saga de Hades. Los tomos 1 y 4. Un pequeño corte y pasaremos a hacer el unboxing de la caja número 2. Continuamos con la caja número 2. También debería ser un mix. Por acá tenemos Bakkemonogatari de Milky Way Ediciones. Reposición del tomo número 6. Del número 3. Por primera vez nos llegó el volumen número 10 en stock. Y otro ejemplar del tomo número 1. Seguimos con Ibrea. Chumatsuno Valkyrie volumen 6. Aprovecho de mostrar también la contraportada. Ahí con una pequeña sinopsis. También nos llegó el volumen número 5. Más Bakkemonogatari. Esta vez el volumen número 5. Ahí tiene una pequeña sinopsis. La contraportada. VL. Sekaiichi Hatsukoi reposición del volumen número 1. También tiene una pequeña sinopsis. Otro ejemplar del número 1. Y Chumatsuno Valkyrie tomo número 2. Seguimos con Bakkemonogatari volumen 4. Chumatsuno Valkyrie tomo número 5. De Senseiya Next Dimension Saga de Hades. El tomo número 3. ¿Por qué remarco tanto eso? Porque cuesta mucho, mucho conseguir los tomos de Senseiya. Vagabond volumen 5 de Takehiko Inoue. Si les interesa saber qué edición adquirir. En función de la traducción, el empastado, el material, entre otras cosas. Hace un tiempo hicimos una comparativa de este título. Entre la edición de Ibrea España. Y la edición de Panini México. Más de Editorial Ibrea. Inu por Boku. El tomo número 2. Aoharu Raid volumen número 3. Más de Chumatsuno Valkyrie tomo número 2. Por acá tenemos otro de Vagabond del número 5. El aclamado Beastars de Milky Way ediciones tomo número 4. Está la contraportada. Volumen número 2. Y también nos llegó el tomo número 1. Seguimos con Iosaki Saka y Aoharu Raid. Tomo número 13 y final. Inu por Boku. El tomo número 1. Nunca había llegado en la entrega inmediata. Más de Aoharu Raid. Tomo número 12. Seguimos con Aoharu Raid. Tomo número 6. Por acá tenemos el volumen número 11. Y más tomitos del número 3. Dos ejemplares. Continuamos con Stroke Edge. Esta vez el volumen número 2. De Aoharu Raid. Reposición del tomo número 1. Y el volumen número 3 de Spy for Family. Beastars volumen número 6. To Matsuno Valkyrie tomo número 6. Y tenemos el volumen 3 de Gigan. Creo que nunca había llegado este tomo. Así que aprovecho la instancia para mostrarlo en más detalle. Seguimos con más Aoharu Raid. Tomo número 6. Volumen número 10. Tomo número 7. Y por acá tenemos los volúmenes 8 y 9. De Slamdan en su edición Kansenban. El tomo número 18. Otro ejemplar del 18. Y por acá tenemos más de Slamdan. Tomo número 1. Continuamos con Slamdan del número 1. Otro ejemplar. Otro más del número 1. Más del número 1. Y venían ahí 4 del tomo 1. Aoharu Raid. Tomo número 4. Dos ejemplares. Más del número 4. Y acá tenemos dos del tomo número 2. Para ir finalizando la caja. Aoharu Raid número 6. Número 2. Otro más. Y otro. Y como pueden ver. Si se alcanza. La cámara me ayuda. Hemos finalizado con la caja número 2. Un pequeño corte. Y pasaremos a revisar con más detalle los lomos. Con más detalle los lomos de la caja número 2. De Ibrea tenemos Iosaki Saka con Aoharu Raid. Los volúmenes del 1 al 4. Y luego del 6 hasta el tomo número 13 y final. Seguimos con reposición de la edición Kansenban de Slamdan. Cinco tomitos del número 1. Dos del número 18. De Milky Way Ediciones. Vakia Monogatari. Los tomos 1, 3, 4, 5, 6 y el 10. Que nunca había llegado en esta modalidad. Beastars. 1, 2, 4 y 6. También de Milky Way. Seguimos con Ibrea. Con Chumatsu no Valkyrie. Los tomos 2, 5 y 6. También nos llegaron cositas de Takehiko Inoue. Con Vagabond. Dos tomitos del número 5. De Sensei and Next Dimension. La Saga de Hades. El volumen número 3. De la línea de BLs. Dos tomitos del número 1. De Sekaichi Hatsukoi. Gigant. Del autor de Guns. El volumen número 3. Más de Iosaki Saka con Strop Edge. El tomo número 2. Inoporu Boku. Volúmenes 1 y 2. Y de Spike por Family. Dos tomitos del número 3. Un pequeño corte y pasaremos a hacer el unboxing de la caja número 3. Continuamos con la caja número 3. También debería ser un mix. Empezamos con Milky Way Ediciones. Y este tomo único. El Príncipe del Mar. Un ejemplar. Dos. Tres. Cuatro ejemplares. Por fin reposición. Milky Way Ediciones. Con Canis. Volumen número 1. Continuamos con Green Blood. Tomo número 1. Si les interesa conocer un poquito más de este título. Hace un tiempo subimos un video de colección completa. Está finalizada con 5 volúmenes. Y tiene un dibujo muy recomendado. Otro ejemplar del Príncipe del Mar. Canis. Tomo número 2. De la segunda parte. Asylum Boys volumen 1. También es una serie que está finalizada con 7 tomos. Más de Asylum Boys. Tomo número 1. Ya un infaltable para nosotros. Inyo Asano. Con Diario de un Mangaka. Nunca nos había llegado el tomo. Así que aprovecho de mostrarlo. Continuamos con Canis. El primer volumen de la segunda parte. Seguimos con un tomo único. Boy Meets María. Varios lo estaban buscando y esperando. Más reposición de Boy Meets María. Otro ejemplar. Otro ejemplar. De Editorial Ibrea. El primer tomo de Trinity Seven. Boy Meets María. Un ejemplar. Dos ejemplares. Tres tomitos. Chivos con ediciones de un mayor tamaño. Aula Demoníaca de Junji Ito. Ya no nos quedaba material de Junji Ito. El maestro del terror. Seguimos con Killin' Stalkin Season 2. El primer tomito. Recuerden que esta edición de Milky Way es a todo color. Acá tenemos el tomo número 2. El volumen número 4. De la primera parte. Y finalmente el tomo número 3. Continuamos con esta edición con barniz sectorizado de Bakemono Gatari. El tomo número 8. Sekaiichi Hatsukoi de Ibrea. El volumen número 3. Que está la pequeña sinopsis en la parte posterior. Más de Sekaiichi Hatsukoi. El volumen número 1. Y otro ejemplar del tomo número 1. Por acá tenemos. Chumatsu no Valkyrie. Tomo número 2. Bakemono Gatari. Volumen 9. Sekaiichi Hatsukoi. Tomo número 3. Gigan. El volumen 2. Sekaiichi Hatsukoi. Número 3. Continuamos con Milky Way ediciones. Asylum Boys. Tomo número 4. Ahí está la pequeña sinopsis. Una muy bonita paleta de colores. El volumen número 5. Acá tenemos el tomo número 6. Volumen 7 y final. Tomo número 2. Y otro más de Asylum Boys. Esta vez el volumen número 3. Seguimos con una portada. Acabado brilloso. Sekaiichi Hatsukoi. De Ibrea. Tomo número 3. Terminación. En acabado mate. Para Killin' Stalking. Volumen número 3. Primera parte. Y como no. El tomo número 2. Seguimos con más. Killin' Stalking. Tomo número 2. Y ya lo estábamos extrañando. El volumen número 1. Está la pequeña sinopsis en la parte posterior. Nos llegaron dos ejemplares. Para ir finalizando con esta caja. Tomo número 2 de Slumdan Edición Kansenband de Ibrea. Otro más del número 1. Y un tomito más del número 1. Con eso hemos finalizado la caja número 3. Un pequeño corte y pasaremos a revisar con más detalle los lomos. Con más detalle los lomos de la caja número 3. Un mix de editorial Ibrea y Milky Way. Comenzamos con la línea de Veles de Ibrea. Y Sekaichi Hatsukoi. Dos tomitos del número 1. Y cuatro del número 3. Seguimos con Milky Way Ediciones. Y los tomos 8 y 9 de Bakemonogatari. El primer volumen de Green Blood. El tomito de Inyo Asano. Diario de un mangaka. Y The Silent Boys. Dos del número 1. Del 2 al 7. Seguimos con un tomo único. Boy Meets Maria. Dos, cuatro, seis, siete ejemplares. Del Príncipe del Mar. Cinco tomitos. Dos de Canis. El número 1 de la primera parte. Y los tomos 1 y 2 de la segunda parte. Un mangua de Milky Way. Killin' Stalkin. Dos del número 1. Dos del número 2. Dos del número 3. Un 4. Y de la segunda parte. El 1 y el 2. El tomo único. De segunda edición. De Aula Demoníaca. De Tomodomo. De Slamdan. En su edición. Cansenban. Dos del número 1. Un tomo del 2. Chumatun o Valkyrie. El número 2. 37. El tomo 1. Y de Gigan. El autor de Gans. El tomo número 2. Un pequeño corte. Y pasaremos a hacer el unboxing. De la caja número 4. Continuamos con la caja número 4. Tampoco dice nada por fuera. Así que suponemos que es un mix. Empezamos con Given. De Milky Way Ediciones. Reposición del tomo número 1. Tenemos un ejemplar. Dos. Tres. Y también nos llegó del número 2. Aquí como pueden ver. En la contraportada. Una pequeña sinopsis. Seguimos con más de Given. Tomo número 1. Uno. Dos. Tres. Y cuatro ejemplares. Como ya saben. Y es permanente en nuestro catálogo. Gansta. Volumen número 1. Y tomo número 2. Más Milky Way Ediciones. El tiempo contigo. Los volúmenes 2. Y el tomo número 3. Aprovecho de mostrar la contraportada. Con una pequeña sinopsis. De Panini Manga. De Panini Manga España. Kentaro Miura. Con Gigantomaquia. Pequeña sinopsis. Tomo único. Mi rival más deseado. Tomo número 5. Mi rival más deseado. Volumen número 3. Y tomo número 6. Más de Mi rival más deseado. Tomo número 1. Uno. Dos. Tres. Y cuatro ejemplares. Continuando con el mismo título. BL. Mi rival más deseado. Tomo número 2. Número 2. Y número 2. Tres ejemplares. Voy a aprovechar de mostrar la contraportada. Con la pequeña sinopsis. Y los respectivos lomos. Mi rival más deseado. Tomo número 1. Volumen 4. Tomo número 2. Más de Mi rival más deseado. Tomo número 2. Y por acá tenemos. Japán. De Kuronson y Kentaro Miura. En el dibujo. Ahí está la pequeña sinopsis. También de Panini Manga. Más Panini Manga. Con un chojo. El caballero vampiro. Tenemos la contraportada. El tomo número 1. También nos llegó el volumen 2. Es un título que se acaba de incorporar de forma permanente a nuestro catálogo en entrega inmediata. La víspera de la boda de Hosumi. Ahí está. Una pequeña sinopsis. Muy recomendado. Otro tomo de la víspera de la boda. Continuamos con ediciones de lujo. Rurouni Kenshin. El volumen número 4. Con la katana en el lomo. Este es de Panini Manga. La novela de Berserk. El caballero del dragón de fuego. Historia original de Kentaro Miura. Ahí está. Voy a aprovechar de mostrar la pequeña sinopsis. Seguimos con más de Rurouni Kenshin. Tomo número 3. Y el tomo número 5. Con este acabado con relieve. Seguimos con Berserk. Tomo número 1. En su edición maximum. Rurouni Kenshin. Tomo número 1. Katana en el lomo. Seguimos con más de Rurouni Kenshin. Tomo número 2. También con la katana. ¿Por qué lo resaltamos? Porque hubo un anlote de impresión que no lo traía en el lomo. Seguimos con más Maximum Berserk. Volumen número 1. Está siendo complicado traerlo. Además de que es bastante pesado. Continuamos con Maximum Berserk. De Kentaro Miura. No solo es pesado. Los costos de envío han aumentado. Entonces es un título complejo de traer. Seguimos con Milky Way Ediciones. E2 Your Eternity. Volumen número 2. Con un acabado mate. Y una pequeña sinopsis. En la contraportada. Una muy bonita paleta de colores. Como ya es característico de la editorial. Otro tomo del número 2. Por acá tenemos el volumen número 1. Dos ejemplares. Para ir finalizando con esta caja. Tenemos Jury Linapple. El volumen número 1. También en un acabado mate. El tomo número 2. Continuamos con Tu Your Eternity. Volumen 5. Y también nos llegó el tomo número 4. Con esto hemos acabado con la caja. Un pequeño corte y pasaremos a revisar con más detalle los lomos. Con más detalle los lomos de la caja número 4. Era un mix entre Milky Way Ediciones y Panini Manga. Comenzamos con El Pequeño Rincón. Con Kentaro Miura. Maximum Berser. Tres tomitos del número 1. La novela El Caballero del Dragón de Fuego. De Rory Kenshin. Los tomos del 1 al 5. Continuando con Cositas de Miura. Japan y Gigantomachia. El Caballero Vampiro. Los tomos del 1 al 2. Seguimos con la línea de VLs. De Milky Way Ediciones. Con Given. Dos, cuatro, seis, siete. Tomitos del número 1. Uno al número 2. Jury Linapple. Los dos primeros. To Your Eternity. Dos ejemplares del 1. Dos ejemplares del 2. Un 4 y un 5. Dos tomitos de la víspera de la boda. Tomo único de Hosumi. De la línea de VLs. De Panini Manga. Mi rival más deseado. Cinco del número 1. Cinco del número 2. Un 4, un 5 y un 6. El Tiempo Contigo. El 2 y el 3. Y los dos primeros de Gangsta. Un pequeño corte y pasaremos a hacer el unboxing de la caja número 5. Continuamos con la caja número 5. Por fuera dice SS. Lo más probable es que sea un mix. Milky Way Ediciones con un extraño a la orilla del mar. Tomo único. Seguimos con VL. Puedo oír el sol número 4. O del límite el número 2. Otro ejemplar. Aprovecho a mostrar la contraportada. Una pequeña sinopsis. Misma editorial. Tomo único. Paseos por el bosque. Un extraño a la orilla del mar. Otro ejemplar. Otro más de Puedo oír el sol. Y uno más del tomo único de Paseos por el bosque. Reposición de Lynx. Contraportada. Muy esperado. Dos tomitos más de este título. Por supuesto que tenía que llegarnos más del número 2 de Given. Otro más. Y aquí tenemos el número 4. Dos ejemplares. Continuamos con Given. Tomo número 2. Dos. Tres. Y cuatro. Lynx. Uno. Dos. Y acá tenemos SS. La pequeña forastera. El tomo número 2. Aprovecho de mostrar la contraportada de este título. Muy esperado por nosotros. Que queremos incorporarlo de manera permanente a nuestro catálogo. Más links. Aprovechan de reservar el suyo. Ahora tenemos Given. Tomo número 5. Otro de número 5. Otro de número 5. Y también uno del número 4. Seguimos con más SS. La pequeña forastera. El tomo número 5. Contraportada. Contraportada. Y lomo. Aquí tenemos el volumen número 4. De Doro G. Doro. Dos ejemplares del número 2. Doro G. Doro. El tomo número 20. La pequeña forastera. Reposición. Por fin. De la reimpresión del tomo número 1. Está mucho tiempo agotado. Y por fin pudimos conseguirlo. De ese tomo único. Quiero comerme tu páncreas. Es un tomo gordito. Por decirlo de alguna manera. Ahí está. La pequeña sinopsis. Y el tomo número 3. De la pequeña forastera. Para ir finalizando con esta caja. Doro G. Doro. Pueden apreciar. Portada con barniz sectorizado. El tomo número 1. Dos ejemplares. Y también nos llegó un ejemplar del tomo número 21. Con eso hemos finalizado la caja. Un pequeño corte y pasaremos a revisar con más detalle los lomos. Con más detalle los lomos de la caja número 5. De ese. Quiero comerme tu páncreas. Tomo único. De Doro G. Doro. Dos del número 1. Dos del número 2. Un 20 y un 21. Uno muy muy esperado. La pequeña forastera. Tres del número 1. Y del 2 al 5. Milky Way ediciones. Cinco tomos de Given. Del número 2. Tres del número 4. Y dos del número 5. En su línea de VLs. Continuando con Puedo oír el sol. Dos ejemplares del número 4. Seguimos con otro tomo único. Links. Siete ejemplares. Dos de paseos por el bosque. Y dos de un extraño a la orilla del mar. Un pequeño corte y pasaremos a hacerle. Unboxing de la caja número 6. Y final de esta primera parte. Continuamos con la caja número 6. Y final de esta primera parte. Como adelanto. La caja dice Norma. Así que esperamos que sea la primera parte. De Norma Editorial. Aquí tenemos a Hak. En contraportada y en portada Yona. En el tomo número 1. Jujutsu Kaisen. Volumen 0. Otro más del 0. Y uno más. Por fin. Por fin nos llegó. Jujutsu Kaisen. Otro ejemplar. Y otro. Acá tenemos el tomo número 9. No nos había llegado antes. Una pequeña sinopsis. Y el lomo. Recuerden que todo lo que están viendo en el video. Está disponible. Tomo número 9. Otro más. Y uno más. Ahí teníamos cuatro tomitos del número 9. Yona Princesa del Amanecer. Tomo número 1. De Inyo Asano. Tomo único. El fin del mundo y antes del amanecer. Akamega Kill. Volumen número 1. Contraportada. Pequeña sinopsis. Otro más de Akamega Kill. Volumen número 1. De Uyazumi Pum Pum. El volumen número 1. Otro ejemplar del tomo número 1. Más Pum Pum número 1. Otro ejemplar. Y uno más. En total creo haber sacado cinco. De este título. El fin del mundo y antes del amanecer. De Inyo Asano. Y por aquí tenemos. Chai Sauman. El volumen número 5. Infiltrado de Milky Way Ediciones. Nuestra salvaje juventud. El volumen número 2. Contraportada. Ahí está el loguito de Milky Way. Yona Princesa del Amanecer. Volumen número 1. Y Yujutsu Kaisen. Tomo número 6. Otro ejemplar de Yujutsu Kaisen. Número 6. Otro más. Aprovecho de mostrar la contraportada. Una pequeña sinopsis. Pueden parar el video para los que quieran ver de qué trata el tomo. Y de Ataque a los Titanes. El volumen 33. Ahí está la sinopsis. Seguimos con. Por la contraportada debe ser Yujutsu Kaisen. El volumen número 5. Otro ejemplar del número 5. Y Chai Sauman volumen 5. Por acá tenemos Yona Princesa del Amanecer volumen número 1. Kurochetsuji el tomo número 8. Chai Sauman volumen 5. Y todavía llega con su posavasos de primera edición. Edensero volumen número 2. Reposición del primer número de Black Clover. Ahí está. Contraportada. Seguimos con Ataque a los Titanes volumen 28. Ya lo estábamos extrañando. Kimetsu no ya iba. Guardianes de la Noche volumen número 2. Otro ejemplar del número 2. Acá tenemos Yujutsu Kaisen volumen 3. Otro más del número 3. Y uno más del número 3. Yujutsu Kaisen volumen 5. Tomo número 4. Otro más del número 4. Si están buscando este título. Aprovechen la instancia de reservar. Porque siempre se va muy rápido. Número 4. Y de Kimetsu no ya iba. El volumen 4. Continuamos con Yujutsu Kaisen número 8. Que cabe mencionar. No nos había llegado antes. En entrega inmediata. Un ejemplar. Dos. Tres. Y cuatro. Aprovecho de mostrar del tomo 8. La contraportada. Ya va quedando menos de esta última caja. Yona tomo número 1. Soul Eater volumen 1. Ahí está la contraportada. Otro ejemplar del número 1. Y como no. Yujutsu Kaisen. Tomo número 2. Dos ejemplares. Para ir finalizando con esta caja. Yujutsu Kaisen tomo número 2. Y ya por la contraportada. No podía faltar. Tenía que salir. Yujutsu Kaisen tomo número 1. Acá tenemos dos ejemplares más. Del número 1. Cuando están recién reeditados. Aparecen así. Las portadas muy suaves. Y tienden a pegarse. Dos más del tomo número 1. Y con eso hemos finalizado con esta última caja de la primera parte. Un pequeño corte y pasaremos a revisar con más detalle los lomos. Con más detalle los lomos de la caja número 6 y final. Era toda el norma editorial. A excepción de un infiltrado de Milky Way Ediciones. Empezamos con Inuyasano y el fin del mundo. Y antes del amanecer. Dos ejemplares. Buenas noches Pum Pum. Del número 1. Nos llegaron 5 tomos. 2 del número 1 de Akame Gakil. De Yonah Princesa del Amanecer. 5 tomitos del número 1. Black Clover. 2 del 1. Kuruchitsui. El tomo número 8. 2 del número 1 de Soul Eater. Seguimos con Jujutsu Kaisen. 5 del número 0. 5 del número 1. 3 del 2. 3 del 3. 3 del 4 y 3 del 5. Más de Jujutsu Kaisen. 3 del número 6. 4 del número 8. Y 5 del número 9. De Kimetsu no Yaiba. 2 del número 2. Y 1 del número 4. 3 tomitos del número 5. De Chai Sauman. De Ataque a los Titanes. El 28. El 33. De Eden Cero. Primera edición. El tomo número 2. Y de Milky Way Ediciones. Nuestra salvaje juventud del número 2. Un pequeño corte para ustedes. Un largo corte para nosotros. Y pasaremos a ver la panorámica de esta primera parte del pedido. Después de este pequeño corte para ustedes. Un largo rato para nosotros. Hemos logrado ordenar esta primera parte de nuestro nuevo pedido en entrega inmediata. Fueron un total de 6 cajas distribuidos en 5 editoriales diferentes. Vienen cositas de Milky Way Ediciones. Ediciones de Panini Manga. La primera parte de Norma. De Ibrea. Y como no de SS. Vamos a pasar a mostrarles esta panorámica. En estas 6 cajas venían 318 tomos distribuidos entre ediciones Tancobon regulares. Ediciones Kansenban como Slamdan. También vienen manguas a todo color por supuesto. Llegaron unas cositas nuevas de Kentaro Miura que estamos esperando hace un tiempo. Además de uno de los chones más aclamados en el último tiempo. Que es Jujutsu Kaisen. Muy esperado. No se olviden de suscribirse. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y quedan cordialmente invitados a la segunda parte de este mega pedido. Se vienen 3 cajitas más de Norma. 2 cajas sorpresas. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que estén atentos a todas nuestras nuevas publicaciones. Y a nombre de todo el equipo Sekai. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.